Para la semana, de los logros a mis hijos, les, mandaron unos tríptico grandes, de, diferentes temas. Muchos pensaron, que no iba a poder terminar. Pues nos dieron solo tres días. Así estábamos. Comenzamos con el más trabajoso. Era un tríptico de las regiones del Perú. Costa, sierra, y selva peruana. Iba a hacer con unos cuadernillos. Allí iba la fauna, flora, vestimenta, y todo lo necesario para el contenido. ¡Gracias! ¡Gracias! Las ideas comenzaron a plasmarse. Fuimos dando vida y detalles. Iniciamos con el segundo. Diferentes ideas y colores a usar. Temas matemáticas y personal social. El trabajo tuvo que distribuir ser. Así íbamos, no te pierdas el final. Aquí el de matemáticas tema la multiplicación. Aquí el de personal social. Gracias por ver nuestro video. vídeos. Suscríbete a nuestro canal. Déjanos saber qué has hecho en tu semana de logro. No te olvides del like. No te olvides del like.